Bolivia bordea los 100.000 vacunados diarios. Gracias a este ritmo se ha empezado a escuchar cada vez más el término de inmunidad de rebaño. Los científicos coinciden que para alcanzar esta protección comunitaria se debe lograr al menos el 70% de la población vacunada. La inmunidad de rebaño se refiere a la protección indirecta contra una enfermedad que se confiere a los individuos susceptibles cuando existe una proporción suficientemente grande de individuos inmunes en una población. Muchas autoridades están tomando en cuenta como cifra de referencia solo la aplicación de la primera dosis, cuando esta solo significa la mitad de la inmunización. Es decir, que para alcanzar la inmunidad de grupo, el 70% de la población debe tener las dos dosis de la vacuna. En Bolivia, las autoridades de salud han recordado la importancia de que todos aquellos que recibieron la primera dosis reciban la segunda para que la inmunización sea completa. En el caso de Bolivia, este 70% significa 5 millones de personas vacunadas con el esquema completo. Hasta el 26 de julio de este año se han vacunado con las dos dosis 1.3 millones de bolivianos, es decir, 18.7% de la población vacunable, lo que significa que estamos aún lejos del objetivo. Por departamentos, el esquema completo en ningún caso ha llegado siquiera al 30%. Las cifras de inmunizados respecto a su población vacunable con el esquema completo son las siguientes. Tarija tiene el 22% de vacunación completa, Pando el 22%, Santa Cruz el 20%, Cochabamba 18%, Oruro 18%, Chukisaca tiene el 17%, Beni el 14%, La Paz con el 15% y Potosí con el 10%. La semana pasada Bolivia alcanzó un récord de inmunizar a medio millón de personas en siete días. Si se quiere llegar a los 5 millones de vacunados, se debe mantener este ritmo unas 12 semanas más. Esto se alcanzaría a finales de octubre y podría tener diferencias regionales, ya que hay departamentos tan adelantados como Tarija y otros rezagados como Potosí. Hay más información sobre este y otros temas en nuestro portal unitel.mo. No olvides darle like a este video y compartirlo.